furgoneteros del mundo yo soy felipe de pablos y esto es vagon on the road aquí os enseño las aventuras a bordo de mi vieja furgoneta una Volkswagen de 3 del 88 estamos en cantabria en el norte de españa concretamente en el alto de la picota muy cerquita de aquí tolio y muy cerquita de aquí la playa y es que vamos a hacer un día de acampada en la playa y es lo que tiene cantabria que en apenas media hora puedes estar en la montaña y en la playa aquí comienza una nueva aventura de vagon on the road atentos que arrancamos qué pasa cuánto tiempo tío que es de tu vida pues nada tío que me ha dado un poco de tregua el trabajo y para iba a dar un volteo y digo a ver si andabas por ahí o qué ibas a hacer tío justamente ahora como se nota que ha entrado la primavera pues yo he pillado ahora un queso provolone que me ha llegado unos accesorios de camping gas muy guapos tío igual me uno al plan si te da igual y yo calculo que en media hora o así nos vemos donde me digas venga máquina ahora tío pues nada dicho y hecho me voy de aventura con pablo de camper santander que ya lo habéis visto en algunos vídeos que os dejo por aquí arriba para que les veáis y nada vamos a pasar un día de relax a charlar un poco hacer una barbacoa en la playa unos quesos provolone ya probar unos accesorios de camping gas que me han llegado que os dejaré también en la descripción del vídeo por si os interesa alguno y mañana nos iremos de ruta así que nada nos vemos en la playa que nos vemos en la playa pero bueno cuánto tiempo a qué sitios me traes me cago en la hostia mirar cómo nos recibe la primavera niño atardecer las furgos aquí y hoy barbacoita no son de los pocos sitios que no yo creo que conoce poca gente y hay que guardar estos hay que pues si yo creo que estos sitios son los míticos que hay que compartir con colegas eso no vamos a decir no decirlo si la gente se lo toma mal pues oye que se lo tome pero creo que este sitio me lo ha enseñado pablo y respeto el secreto así que nada vamos a hacer una barbacoa vamos a hacer a probar unos productos de camping gas hacer un provolone a disfrutar de este atardecer hacemos unas fotos unas tomas y ahora os enseñamos la cena que nos va a quedar aquí y y y que cuco, pues nada, déjame Tabluca, cortamos en Juliana y a fuego lento sí señor, mira, aquí tengo, y aprieta el hambre, camping gas, el de toda la vida, o sea, que este es el de mesa, ¿no? que digamos, el de siempre, tengo este otro, y aquí, vamos, este es tipo parrilla, uuuh, vamos, no aceptas ahí, para las marcas, eh, todo lo fiel, ahí, a lo de siempre, y esto es lo que me ha llegado, este es lo último que ha sacado camping gas, ah, joder, el Twister Plus PZ, que es como el clásico de toda la vida que se pincha arriba, pero modernizado, ¿no? lo que pasa que coge calor muy rápido, ¿sabes? y sobre todo, mira, pone aquí, pues el botón, o sea, que se calculó que sea el piezo eléctrico, como las cocinas de las furgos, eso es, y luego nos marca aquí, que con el cartucho 300, que es este, yo creo que es el, ah, no, este es el 400, 300, es compatible con dos, el 470, ah, pues mira, el 470 nos marca aquí, fíjate, cuco, dos horas de, de, de autonomía, de duración, sí, señor, y con el 300 es una hora y diez, fíjate tú, o sea, que tienes para bien de, de tiempo, de, de uso, eh, mirad, con qué vistas vamos a cenar hoy, qué pino, eh, joder, cómo viene empaquetado, tío, que no ocupa nada, eh, nada, ahí está, o sea, tú pinchas, giras, abres ahí los, los soportes, me puedes volver a quitar, me acuerdo yo cuando iba ahí con mis viejos de camping, ah, amigo, hostias, chaval, a la primera, tú, me cago en decir, mira cómo sale, eh, cuidado, rápido, seguro, y ahora vamos a poner ahí una catedrita, ya te digo, dice, dice ahí los 2.900 vatios de caloríficos, que eso, joder, eso tiene que ser la leche, y yo, guipas, eh, mira, chaval, que te haces ahí un pelo lo grande, eh, feitas tú, eso te sirve de calefacción, no, no, con razón ponen la chapita hasta aquí, claro, porque si no se funda hasta el mango, tú. Este es el panorama, hamburguesita, voy a esperar a que salga la de Pablín, y nos despedimos esta mañana, eh, gente, por vosotros, madre mía, buen provecho, cuco. Uff, 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vaya sudad! ¡Ya ha dormido! Se van pegados las sabanas Con este sonido... ¡buah! ¡Qué maravilla! Vamos a desayunar aquí, ¿no? Vamos, adelante Habrá que hacer una ruta, algo cerquita Sí, algo así leve Algo así muy light, o bajar la mordesucra de ayer, ¿no? Sí, tiramos Pablín, Crespora y... Sí, vamos a aquella zona ¡Buenos días, furgoneteros del mundo! Bueno, ya habéis visto aquí a Pablín Y os voy a enseñar la playa que os enseñé ayer Mirad dónde hemos dormido Con el sonido del mar, no me extraña que nos hayamos quedado dormidos Así que nada, empieza una nueva ruta de Wagon On The Road Desayunamos y arrancamos ¡Gracias! Furgoneteros del mundo Bueno, estamos en la picota Vamos a volver a hacer esta ruta que ya la hemos hecho una vez que os dejo unas imágenes por aquí arriba y un poquito la historia de la picota pero es que ha cambiado un poco Así que os enseño las imágenes del pasado y volvemos al presente Es la magia de YouTube Muy cerca de uno de los extremos de Costa Quebrada el Arenal de Liencres se encuentra nuestra ruta de hoy la ascensión al Monte Tolío y la Picota Este paseo es sencillo y familiar y tiene varios puntos de salida y de interés pudiendo comenzar desde Bo desde Liencres o Mortera Este último es el más habitual y el mejor señalizado aunque todos los accesos nos llevarán a la cima del Tolío y de la Picota Para subir a la Picota hay varios sitios se puede subir desde Bo se puede subir desde Liencres se puede subir desde un área recreativa que hay aquí en Mortera que es donde os podéis dejar las furgos si os vais a quedar un fin de semana y la más conocida es esta, ¿vale? que estamos en el pueblo de Mortera por donde hemos venido, por esa urbanización y mirad, ahí está el cartel indicativo, ¿vale? Montepicota, Montetolio Esta zona ya está protegida como la zona de Liencres Parque natural de Liencres, ¿es, no, Pablín? Sí Puntualiza Puntualiza lo de la entrada que si van a aparcar hasta aquí arriba que los vehículos anchos tipo autocaravana o vehículos muy largos que... que tendrían que... que aparquen abajo, vamos tendrían que dejar no llegaríais hasta aquí Nosotros hemos madrugado bastante y la verdad que no hay vehículos aparte que está el día nublado no sé qué imágenes vamos a sacar pero bueno eh... lo importante yo creo, Pablín que es salir, ¿no? Exactamente mover un poco el body Ayer hemos disfrutado hemos llenado la barriga con los productos de camping gas y ahora toca bajarlo he de decir que aunque sea de... de Cantabria es la vergüenza decirlo la primera vez que hago esta ruta Bueno, vamos a subir todo este sendero y creo que lo primero que vamos a ir es hasta... hasta Tolio y después hasta La Picota que es... las mejores vistas de... de allí lo que os decía es una ruta súper sencilla para toda la familia y... es perfecta para compaginar playa con montaña ¿verdad? Sí Estamos cerquita de Costa Quebrada que ahí hay unas playas espectaculares empezando por la de Liencres la hernia Somocuevas para quedarte con la furgo Cuchilla bueno... diría... Sí Estoy poniendo el... el móvil para que luego le digas los datos de... oye... de lo que hemos tardado para hacerlo así tranquilamente los datos reales básicamente Sí señor y luego... otra cosa que hay que decir que al igual que Asturias yo siempre lo he dicho tío que somos unos privilegiados podemos estar por la mañana en Alto Campo disfrutando de la nieve comes un haruca para abajo y estás en Liencres y estás en la playa playa y montaña en menos de una hora sí señor aquí nada la subida es la cumbre unos 250 metros tampoco es mucho pero las vistas son espectaculares vamos a ver la desembocadura del Paz tenemos un vídeo del nacimiento del Paz que os dejo la etiqueta por aquí arriba y ahora vamos a ver la desembocadura del mismo río nos vemos arriba que me dices de las vistas del Tolio? cuidado eh! que pasada eh! cómo se ve todo chaval cuánto humo ha subido a ver son las 11 21 minutos 45 1,17 estos son distancias desde los coches desde donde vamos a aprecar las forgos 1540 pasos velocidad por hora 326 frecuencia cardíaca pasos consumo 187 calorías coco hemos quemado el fragolón eso te voy a enseñar una cosa de aquí Pablo aquí hay unas trincheras pero esto os lo voy a preguntar a vosotros yo creo que son de la yo creo que son de la guerra civil se las voy a enseñar a Pablo y si alguien sabe más de estas trincheras que nos lo ponga aquí abajo en comentarios a ver si hay alguien que sepa más que la wikipedia mira coco soy como caco soy como calleja solo que en vez de con cabreiroa como se llama ese el agua ese de tal yo con bichí peric trucking mira 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 con tampón y todo para colgar eh os lo recomiendo mira que tal que tal buenos días hola con quien estamos bueno me llamo chano me llama la atención que te he visto dos veces ya chano en lo que llevamos nosotros una vuelta tú has dado dos viene mucho por aquí si suele venir bastante vivo aquí abajo en un pueblo de aquí abajo si señor y entonces este es mi recorrido así aproximadamente cada dos o tres veces por semana si señor hago un recorrido aquí con salvando desniveles aquí la picota aproximadamente son 250 metros de desnivel eso es y vienes con tus mascotas si vengo aquí con Skye Skye y aquella Sayla esta es la madre y esa es la hija ahí está que guapas y entonces estas ya no hace falta que que las guíes porque ellas solas ya como hacemos bastante el recorrido por aquí pues ya sabes ya saben ellas como tienen que ir como tienen que ir como se tienen que comportar están juguetonas ¿no? las gusta ahí está ¿recomiendas esta ruta de aquí? por supuesto que sí a todo el mundo que venga Cantabria que venga la picota sí sí por supuesto es que tú fíjate de Santander aquí hay 15 kilómetros en carretera y entonces cuando vienes para acá estás en exteriores completamente tienes parte de montaña y parte de la mar aquí la ría de Bo y todo esto mogro y entonces hoy el día está un poquitito nublado es una pena porque tienes allí los picos de Europa tienes la Sierra de Cantabria que está ahí enfrente y un poquitito Peña Sagra y luego un poco a la izquierda está Alto Campo que es la estación invernal de Braña Vieja sí señor decíamos al principio del vídeo que estamos a una hora de la montaña y de la playa es lo que tiene Cantabria es lo que tiene el norte de España que es una maravilla así que os invito a todos a que vengáis y muchísimas gracias por parar a hablar por saludar y seguimos disfrutando de la ruta ¿no? de nada hombre encantado de que estéis por aquí que vengáis a conocer esta tirruca porque hay mucho que conocer aquí eso es de hecho tú fíjate hay mucha gente que aquí sube a hacer esquí o bien esquí alpino o esquí de travesía sí y a eso de las 2, 2 y media lo dejan y bajan a coger olas sí señor o sea la estación de aquí de Alto Campo es te diría que es la única en Europa que puedes esquiar y hacer surf en el mismo día sí señor porque por ejemplo en Granada puedes ir a hacerlo lo que pasa es que Granada ya queda bastante más lejos del mar y entonces y es el Mediterráneo no hay olas como hay aquí olas surferas de aquí sí señor así que nada si te animas a hacer surf y hacer travesía y esquí y montaña bienvenido a esta tirruca ya lo habéis oído planazo para Cantabria que no os podéis perder seguimos disfrutando del monte de la picota y del tolio Tres 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 Jojo Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!